Háganse a un lado cabrones, porque los voy a pisar Ya saben que soy su padre, aquí y en cualquier lugar Vale más que no me busquen, los vuelvo perros del mar Donde quiera que me encuentran, no más gruñen como puercos Es mejor que se detengan, si quieren llegar a viejos No se me pongan enfrente, porque los mando al infierno Pinche bola de cabrones, saben que a mí no me asustan Aunque soy un pobre viejo, que ya los años me tumban En la punta del machete, no más los pedos me zumban Yo me paseo donde quiera, porque no les tengo miedo Se sienten muy valentones, dicen que son del gobierno Pero conmigo se chingan, para que se hacen pendejos Por donde quiera que andan, les voy pisando la cola Ay traigo un cuerno de chivo, también traigo mi pistola Para partirle su madre, no le hace que anden en bola Pinche bola de cabrones, saben que a mí no me asustan Aunque soy un pobre viejo, que ya los años me tumban En la punta del machete No más los pedos me zumban